Este es de un brasil y se le ponen dos consejos Seguimos esos dos elastiquitos y se los ponemos en el costado Se le cosen en el costado y ya lo pueden usar como un asoboco De cualquier color, no tiene que ser exacto un solo color Cualquier color que sea y muy original Y muy bueno porque tiene varias capas y tienen buena protección Eso es, tienen buena protección Bueno, los que saben dicen que esto es una protección No te voy a dar nada que tú te lavas ahora mismo Eso no es de un muchacho Hicieron máscara para que todo el mundo tenga su máscara Y el más grande hasta el más chiquito Porque esto es una cosa que es para todo el mundo Y como el mundo entero está quejándose por el coronavirus Entonces tenemos que ir para ahí El que no se prepare con esto El que juega con esto está perdido El que juega con esto es para todo el mundo No es un poquito máscara para que solo se despegue